Grupo Cero Televisión Cuando mi padre dijo, quédate en casa, yo le dije soy joven y tengo gracia. Cuando mi padre dijo, quédate en casa, yo le dije soy joven y tengo gracia. Amo la fiesta, padre, mi vida tengo apenas cuando no bailo. Hola, buenas tardes amigos. Vamos a leer el salto mortal, vamos a empezar por más allá de la mitad del libro. Voy a compartir un poquito para que haya más gente que pueda disfrutar de esta lectura maravillosa. A ver si te encuentro por aquí. Vamos allá. Estamos transmitiendo. Se supone que sí. Para que haya más gente de aquí. Entonces comparto y... Bueno, primero compartimos un poquito y luego empezamos la lectura para que haya... Ya hay alguien aquí viéndolo y escuchándonos. Que ya hay alguien escuchando. Yo estoy viéndolo. Me lo he abierto desde mi móvil, le estoy compartiendo. Bueno... A ver, hay dos ojitos. A ver si le puedo compartir al WhatsApp también. ¿Dónde está? Bueno... Bueno... En seguida copio el texto... Y... 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 A ver... Bueno... Y... Y... Estaba en tu habitación. Estaba en tu habitación. En... Allá en el... Al fondo. Bueno... Bueno... Empezamos. Hola, te llamo un poquito más tarde. ¿Qué estamos transmitiendo? Vale, un beso. Chao, hasta luego. Alejandra Menaza está viéndolo. Bueno... Vamos a empezar la lectura y luego... Seguimos compartiendo. Seguimos compartiendo. Madrid, 1976. Carta para las fiestas de fin de año. Uno. Palabra a palabra, construiré un imperio. Radicación, porque las flores y los cardos crecen en todas las estaciones. De todos los países. Por el turismo iré por Buenos Aires. Llegaré como un desconocido. Como un salteador de caminos. En fin... Como un hombre de mundo. Respiraré el aire de vuestras mujeres. Sabrán que soy un extranjero. Alguien que no tiene por qué vivir entre nosotros. Nada le importa. Es propicio al goce. Oriente y occidente se unen. El hilo de plata es la locura. Tranquil. Carta para las fiestas de fin de año 2. Seguimos en 1976. Oriente y occidente se unen. El hilo de plata es la locura. Fui, lo confieso, un paranoico. Y tejí los hilos de un complot internacional contra mi saber. Y fui, no lo dudéis, un esquizofrénico que, mirando el crecimiento de las flores, odió y despreció la pobre vida de los hombres. Y fui un histérico sublime. Tuve todas las fobias, los miedos submarinos y los miedos marinos del sol y cielo abiertos. Confieso haber cumplido al pie de la letra todos los rituales obsesivos que exige el amor. Hola Silvi, ¿qué tal? Detener el tiempo. Hablar de tonterías me entretiene. Redescubrir en cada movimiento el tiempo perdido. Abolir las leyes una a una. Recrear los sentidos. Envejecer. Qué maravilla envejecer. Tres. Carta para las fiestas de fin de año. Tres. Libertad sin ira, pan sin trigo, orgasmo sin salida. Estiendo mis brazos a la nada, porque en ella residen las claves de estos paroxismos. Hablemos del amor, supersticiosa. Digamos una vez más que estamos unidos para siempre. Embrujo de los granados en flor y de los fuegos, noche de los milagros. Luz, luz para mi Señor, para que su ceguera sea evidente. Su diente de león, su blusa azul al viento. Sus encajes, los rubios encajes del hollín. Pozo de la noche donde el amor es cosa del pasado. Diluyo mi ser, ofrezco las explosiones frutales. Colores de la nada, para que vuestra majestad, diosa locura, sacies su sed. Madrid, 1976. Carta para las fiestas de fin de año. Cuatro. Obreros de la nada. Encajes, puntillas silvanadas, doloridas acacias del verano, ciegas iguanas amantes del poeta. ¿Cómo vivir sin la copia fiel de nuestros pasos, sin la huella a fuego? Pruebe. Pruebe. Alucínese. Deje de ser. Embriague. Enloquezca de una vez sus recuerdos. No haga pruebas. Su destino es romper los espejos. Brille. Haga de sus ojos un desierto. El hongo atómico crecerá en el centro de su bondad. Apague todas las luces. El fin de siglo es un espectáculo nocturno. Transcurrirá en los sueños. Nada de carne y de sabores. La vida al aire libre. También es un ardiz. Madrid, 1976. Carta para las fiestas de fin de año 5. Rosalba Pérele. ¿Está viéndolo? Hola, Rosalba. Estoy harto de todo. Espero perder algún sentido. Perder algún dato. Deseo caídas para el ídolo. Basta de sacrificios cristianos. El ídolo necesita ser engañado. Si soporta sin malos gestos el olor de la mierda será coronado. Mierda, mierda para los ojos del ídolo. Sangre y pus para mi pobre muchacho. Que muestre su dignidad. Que sonría. Aplausos para el que lo pudo todo. Para quien nunca dijo que no. Su capacidad de adaptación merece honores. ¿Y qué pensarán los idiotas de mis acercamientos a la verdad? Si persistimos en nuestra tarea, comprobaremos que la nada es posible. Nadie se dará cuenta. Hacer el amor está bien visto. O pongo a las fuerzas de la naturaleza, la obnubilación final, el llanto del ídolo, la verborragia de los adioses. A la ley que no tema, no será violada en nombre de Dios. Pequeña palabrita inviolable, putita trasnochada, te haré comer por los búhos de la imaginación. Haré que te estalle en medio del pecho una pasión, un pedo luminoso. Hola. ¿Qué tal, Rosalba? Buenas tardes. Madrid 1976. Carta para las fiestas de fin de año 6. Sepan, cristianos, ustedes me mataron un amigo. Ustedes me sacaron del alma el último recuerdo, la última partícula de amor. Vengo de un encuentro con los vivos y los muertos. Y no soy el que viene por una venganza, porque del amor no se trata. Soy el que lo vive todo, el último cantor, la estirpe del fin. Madrid 1976. Cartas para las fiestas de fin de año 7. Sepan, cristianos, la locura es una cara de la moneda. Está en vuestras manos. Los milagros no existen. Animarse al vaivén. Asesinar está prohibido, pero la ley no alcanza. Noches de pasión. Amantes contra amantes. Solo la muerte nos une y solo la muerte nos separa. ¡Viva la muerte! Estallidos de los almendros. Sangre y lujuria por un amor sin fin. Por un amor aunque no pueda más. Salvemos el encanto de las tardes de abril. Gritemos que las tardes de abril nada tienen que ver con el amor. Argentina 1977. Vi transcurrir el tiempo de los adioses y los antiguos. amores pudriéndose en la niebla y en el otoño un vano anuncio para no morir. Entre las hojas secas estallar en fragmentos. Y lloré. Y lloré. 4 de enero de 1977. Madrid. Adiós, prevelocura. Adiós. Oh, tiempo de los reyes. Cuarenta barriles del vino donde ella abre la boca para siempre. Muere de sed. Oculto malestar el de las noches. Oculto torbellino donde la rueda loca agita mi pecho sin cesar. Descubro entre mis recuerdos tu perfume. Tu aire de varón. Tus palabras desenmascarando los artificios. El paranoico ama la ley. Escribir debería ser su máxima pasión. El paranoico teme las posibles fisuras de la ley. Escribir debería ser su máxima pasión. El paranoico ama de lo formal el contenido, lo que las formas denuncian. Escribir debería ser su máxima pasión. Recuerdo las tardes de los estertores. Recuerdo tu mirada abierta, límpida, al borde de la nada. Siempre al borde del amor. Romántico, incurable, te recuerdo. Porque hubiera querido que ellas, en medio de la lluvia, reventaran tu ser. Y ellas, entontecidas por el amor, te dejaron partir. Y ellas, las locas amantes de la quietud, necesitaban un profundo estallido en sus cabezas. Las diferencias entre lo masculino y lo femenino no alcanzaban para explicar tanta terquedad. Sospechar del amor, el nuevo entretenimiento. Era grande, matar, abandonarlo todo, me pareció una tontería. Dejé pasar, dejé que pasara el tiempo necesario. Lo callé todo siempre. Fui un testigo honesto. Mentí en todas las ocasiones. Abrumadora sed, la del que sabe que el sol no llegará. Te amo, porque la belleza ama la belleza. Te amo, porque los árabes amamos a los hombres. Te amo, porque sabemos juntos que la verdadera mutación. Amarlas con el amor de los planes hasta morir. Más allá de las mezquinas, tontas pasiones. Arrastrarlas por el mundo de los cabellos. Someterlas a la desconfianza perpetua. Grabar en sus cuerpos ensangrentados, exactamente en el centro de las diferencias. La duda, la posibilidad de la incertidumbre. Que puedan decir que aman a la muchedumbre, sin haber antes tocado a la muchedumbre. Que puedan tocarla, si eso está bien, sin necesidad de decir absolutamente nada. Sus indecisiones terminarán con ella. A medio camino de todo, siempre le falta algo. Gozar, gozo todo lo que quiero, porque gozar me entretiene. No padezco de insomnio, ni de remordimientos. Mi cura fue total. Sé que desear desea lo imposible, y sin embargo, no me preocupan mis deseos. Confío, me dejo llevar, no pierdo tiempo. Lo único definitivo es el cuerpo. Vayamos tras él. Entre la muerte y el amor Una brisa fresca, una fresca brisa marina, entra por la ventana abierta. El olor a mar, me recuerda el olor de las vaginas sublimes. Donde mi locura se transforma en el aullido animal, del que sabe que todo se parece a la muerte. ¿Cómo vamos? Querida, sé que el cuerpo no recuerda, y a las palabras, a las palabras se las lleva el viento. Y sin embargo, deseo un encuentro en alta mar, porque usted y yo fuimos salvajes entre la niebla, entre la sordidez de la muerte, y sin saber qué hacer, desesperados, eso quiero que recuerdes, desesperados, hicimos el amor. Virginia dice que vamos muy bien. ¿Cómo? Muy bien. ¿Qué? Que Virginia dice que vamos muy bien, que pregunté que qué tal íbamos, y dijo que muy bien. 8 de octubre de 1976, Madrid. Querida, hubiera sido maravilloso que el solo hecho de partir, y de que supieras que podías escribirme, te hubiese hecho bien. Pero como ya sabemos, nada le está dado al que todo lo espera. Quiero que sepas que aquí ha comenzado la estación de los fríos. Sobrellevo la soledad como puedo. He leído tus cartas. He caminado contigo por las calles de esta ciudad desconocida, tratando de convencerte que si todo da lo mismo, mejor es ser inteligentes. Y sin embargo sé que otra vez te burlarás de mí, que en el límite, que en el momento de tener que arrojarte entre mis brazos al vacío, dirás que no. Extraño, extraño, ¿por qué no decirlo, el sol de primavera? Silvico Rogora, que todo va muy bien. 22 de octubre de 1976, Madrid. Querida, escribir siempre es difícil. Recordar a las personas es un entretenimiento. Recuerdo todo. Donde estaban colocadas las palabras, donde las arrugas del alma, donde los ojos y los labios. En tardes de niebla, recuerdo los estremecimientos, los escrúpulos. Ni bien, ni mal, ni contento, ni triste, ni desesperado, ni muerto. En tránsito, tiernas arenas movedizas, mares turbulentos. Escucho a Gardel y me cago en la civilización europea. Y sin embargo, algo me aprisiona, algo me da pasión. Una sorda voz, un espejito de colores, nubla mi lucidez. Compro mierda y pago con oro. Todo por un estúpido espejo, donde mirar lo que creo que soy. Te agradezco, como solemos agradecer los árabes. Te agradezco, como solemos agradecer los árabes, que trates de comprender. Ser hombres y mujeres es algo que nos concierne a todos. 23 de octubre de 1976, Madrid. Querida, tus cartas traen luz a mi alma y paz a mi pensamiento. Espero carta tuya. Hace frío. Extraño nuestra primavera, nuestro solcito caminando por Puirredón. El bar, nuestras charlas de vez en cuando, alegres y contentos. Me siento solo. Me siento solo. Eso es todo. 24 de octubre de 1976, Madrid. Querida, Madrid, un cielo gris y el supremo poder sobre mis sueños. Mis pobres sueños de muchacho de barrio queriendo volar, queriendo hacer trizas a nostalgia. Buscando, desesperadamente, por las calles, el parque de mi infancia. Buscando una mujer desconocida que lo abandone todo por la nostalgia. Cuerpos enloquecidos haciéndose pedazos contra el olvido. Extraño todo y, sin embargo, espero que el tiempo del otoño destruya esa posibilidad humana de recordar. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Muy bien. Pues nada, hasta la próxima. Estén atentos porque en cualquier momento volvemos. Buenas tardes. Adiós, adiós.